¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México. Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo muy interesante y esperado por todos vosotros, el que hoy os traigo y que iba a ser el último que publicase en este año 2022, pero que a falta de las nuevas Classic que todavía no han llegado a España, tirón de orejas para Victorinox o para Muela o para quien sea porque no han llegado aún, pues lo que ha pasado es que he adelantado este vídeo. Hoy vengo a hablaros de la última novedad que Victorinox ha sacado a la venta en colaboración con la marca italiana de streetwear de lujo llamada Off-White, marca fundada en Milán en el año 2013 por el DJ y diseñador Virgil Abloh. Edición muy rara esta Off-White porque no es muy habitual que Victorinox haga colaboraciones con otras marcas y sobre todo porque hasta donde sabemos, el diseño, este diseño no es cosa de Victorinox, sino de la propia marca italiana y eso no lo veíamos, creo, desde las Victorinox Tomo que fueron diseñadas en Japón por obra del diseñador Kazuma Yamaguchi. Ahora sí, hoy aquí en Big Spain os presento la nueva Victorinox Off-White y al final del vídeo os diré si merece o no la pena comprarla. Pero antes, como siempre, ¡vamos con la intro! Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos ahora sí con esta Victorinox Off-White. Lo primero que quiero contaros es que la idea central de esta edición parte de querer contarnos el origen de algo, concretamente el origen o la evolución histórica de la navaja o del cuchillo. Esto significa que gracias a esta pieza podremos ver el desarrollo de las antiguas herramientas de piedra que se usaban en tiempos prehistóricos para cortar, taladrar o desollar hasta la navaja moderna tal y como la conocemos hoy en día. Digamos que el resultado es una navaja suiza de la edad de piedra. Y una vez hechas las presentaciones, vamos ahora sí con el empaque, la presentación donde viene metida esta Victorinox Off-White, que viene presentada dentro, chicos, de una simple caja de cartón. Entiendo que Victorinox quiera jugar con el tema del cartón reciclado y demás y supongo que también la empresa Off-White, pero no hay que olvidarnos y aquí quiero ser bastante crítico que esta pieza cuesta más de 400 euros, casi 450 euros y que en México cuesta bastante más. Es verdad que por el motivo que sea, no quiero especular, vosotros podéis imaginaros lo que queráis, en México salió casi por encima de los 600 euros y luego le bajaron el precio. ¿Por qué le bajaron el precio? Pregunta muy interesante. ¿Por qué le bajaron el precio? Pero claro, lo que no puede ser es que saquen a la venta una pieza que ronda los 450 euros y la presenten en un empaque de cartón porque no, porque no, no puede ser. Esto no puede ser, aquí quiero ser muy crítico, no puede ser. Dicho esto, el diseño en sí no está mal, no está mal si hubiese sido una caja fabricada en otro tipo de material, ¿vale? Pero claro, esto se queda muy cojo sabiendo que esta pieza cuesta 450 euros. En la parte superior vemos Equipment, que es el nombre, digamos, del proyecto, no me quiero liar tampoco, pero esta Off-White forma parte de un proyecto de varias empresas, una Victoria Noss, otra Off-White y otra una empresa, creo que surcoreana. En la parte lateral podemos leer el logo de Victoria Noss, Off-White Post Archive Action, Equipment 2022, y por la parte de atrás, en la parte izquierda de la caja tendríamos los datos de donde estaría o los datos de Off-White y en la parte derecha tendríamos los de Victoria Noss. Aquí también la cajita nos hace un spoiler porque nos indica que mi navaja es la 1594 de, luego os lo diré, pero bueno, ya lo sabéis, está limitada a 3.000 unidades. Dicho esto, chicos, vamos a sacarla por fin y ponerla en nuestra mano. Bueno, para la gente que la haya comprado ya, ojo con esta lengüetita, porque a base de meterla y sacarla, pillines, se acaba de estropear un poco, ¿vale? Obvio, obvio, obvio. Es una caja de cartón simple sin más. Aquí tendríamos dos tarjetitas, una tarjetita que pone Equipment y por la parte de atrás, pues más datos de la empresa y del, digamos, del proyecto que vamos a poner por aquí y luego aquí tendríamos, bueno, pues otra tarjetita donde nos hace un poquito spoiler de lo que nos vamos a encontrar en la navaja. Vamos a ponerla por ahí. Dicho esto, vamos a abrirla y aquí tenemos en todo su esplendor la nueva Victoria Noss Off-White. Voy a enseñaros dónde viene metida y cómo viene presentada. Otro fallo importante es que de meterla y sacarla otra vez, acaba machacándose el cartoncito este por aquí, el relieve que le han hecho. ¿Veis cómo aquí ya está un poquito tocada? Bueno, pues para sacarla hay que hacerlo muy, muy despacio porque, ya os digo, puede estropearse el cartón de manera muy, muy fácil. Una vez en la mano, lo que más nos llama la atención, sin ninguna duda, son los bordes redondeados de las herramientas que sobresalen del cuerpo de la navaja y que, según Victoria Noss, nos recuerda a una piedra como las que se utilizaban antaño para cortar y desollar. Las cachas están fabricadas en corian, un material de superficie sólida compuesto de una mezcla de resina y de minerales naturales. Según Victoria Noss, dice que al tacto parece una piedra natural y, por lo visto, estas cachas no se rayan. A ver, yo he de deciros que una vez que la tengo en la mano y sabiendo lo que Victoria Noss quiere transmitirnos, es verdad que es un poquito rugosa esta cacha, pero ni de coña puede parecer una piedra natural, ya os lo digo yo. Es verdad que es un blanco un poco mate, ya os digo, es verdad que tiene un poquito de textura, pero sinceramente a mí no me recuerda para nada a una piedra natural. En su cacha superior nos encontramos un gráfico con la representación del desarrollo de un cuchillo, desde la piedra hasta la navaja suiza de hoy en día. En la parte izquierda tendríamos la piedra que cualquier humano hace miles de años, miles y miles de años, pues se hubiese encontrado en el campo. Luego vemos cómo, digamos, la va tallando hasta que la transformaría en las herramientas que a día de hoy todos conocemos. En la cacha trasera nos encontramos con la transformación del logo de Victoria Noss, desde el águila hasta la ballesta y ya por último con el logo que todo el mundo conocemos. La cacha adelante me gusta bastante, es verdad que creo que ha quedado bastante bien, pero la cacha trasera no me gusta nada. El hecho de poner todo este texto off-white, post-archive, incluso fijaros que la palabra faction creo que es, queda por encima del propio águila y equipment también queda por debajo, en este caso creo que de la ballesta. Así que sinceramente la cacha delantera muy bien, pero la trasera no tiene ningún sentido. A mí si me enseñan esta pieza y solamente por esta cacha digo, pero eso es una navaja de publicidad sin ninguna duda. Pasamos ahora a ver sus 11 herramientas dentro de lo que podríamos llamar la configuración de una camper. Y eso sí me ha gustado, que hayan querido coger una camper y a través de ese modelo nos hayan querido contar la historia y la evolución de la navaja o de un cuchillo. ¿Por qué? Porque la camper lleva sierra y posiblemente en aquel entonces los humanos harían todo lo posible para tener una sierra para cortar pues madera, por ejemplo. Así que ese detalle sí que me ha gustado mucho. Dicho esto, vamos ahora sí a comenzar por la primera herramienta y como no, sería la hoja grande. Ahí la tenéis, fijaros lo rara y diferente que es esta hoja. Ya os digo, han querido darle esa forma pues para contarnos cómo sería la evolución de un cuchillo o de una navaja, ¿no? Por lo demás el grabado que lleva en el talón es exactamente igual y por la parte de atrás, Officer Swiss, más de lo mismo. Aquí la segunda herramienta que tendríamos sería la hoja pequeña, sin más, vamos a cerrar y aquí tendríamos la sierra para madera, que repito, eso me ha gustado mucho. Obviamente unas tijeras por aquel entonces, pues no, pero una sierra sí. Entiendo que poquito a poco con las piedras hayan podido ir haciendo lo que podría parecerse a una sierra, así que me gusta. Desconozco si lo han hecho a posta o no, supongo que sí, no se me ha ocurrido a mí simplemente, pero es verdad que me ha gustado este detalle que hayan contado la historia a través de una camper. Vamos a cerrar la sierra para madera y vamos a coger lo que sería el abre botellas con destornillador plano y desislador de cables. ¿Necesitaban abre botellas por aquel entonces? No, pero bueno. Bueno, vamos a coger por aquí, tendríamos el abre latas. Latas tampoco, no había comida envasada, ¿no? Bueno, tampoco. Destornillador plano pequeño con abre latas. Cerramos y nos vamos a la parte de atrás donde aquí tendríamos el punzón escariador, en este caso con ojal. Fijaros, parece la cabeza de una gallina o del del correcaminos, ¿no? Qué raro queda dibujado, ¿no? O sea, qué raro queda, ¿no? Y aquí tendríamos ya por último, bueno, por último sería la anilla y por último, venga, el sacacorchos. Y luego, cómo no, aquí tendríamos, chicos, recordad que esta pieza era una edición limitada a 3.000 unidades y en el talón del sacacorchos lo que os había dicho. A mí me ha tocado la 1.594, me gusta el número, de 3.000. Y hay más que esto, y es que según Victorinox, y repito, según Victorinox, si cogemos las herramientas y se distribuyen en el orden correcto, aludirían a la hoja de parra que cubre las partes íntimas de Adán y Eva en la pintura del artista Lucas Cranach. Según Victorinox, dicen que gracias a esto, más origen es casi imposible. Y yo os pregunto, ¿creéis en serio, creéis en serio que por muy bien que coloquemos estas herramientas se parecerían a esa hoja de parra? Dejadmelo en los comentarios. Por cierto, para todos los que ya os habéis comprado esta Victorinox of White, o para la gente que os la vayáis a comprar, os invito a que la registréis, certifiqueis vuestro producto. ¿Y cómo se hace, Marcos? Bueno, pues se hace de manera muy, muy sencilla. Os vais a la parte inferior de la cajita y sacáis esta tarjeta que tenéis aquí. En la parte posterior tendréis un código, el CLG de 12 números, que tendréis que introducir en esta página web. ¿Cómo se llega a esa página web? Pues a través de CertiQR, de la web de CertiLogo. ¿Qué tenéis que hacer? Pues se hace de manera muy sencilla. Le dais a verificar autenticidad, le dais obviamente a después de comprar, ya que habéis comprado el producto y ahora queréis registrarlo, y elegís una de las opciones, en tienda, en línea o es un regalo. Yo pongo por ejemplo en tienda en línea, aquí os registráis o bien con Google o bien con vuestra página de Facebook e introducís, como antes os decía, el código CLG. Ya que nos dan esta oportunidad de registrarla y de autentificar nuestro producto, yo creo que todos debemos hacerlo. Y vamos ahora sí con la pregunta que todos os estáis haciendo y que prometí responderos al final del vídeo. Marcos, sinceramente, ¿merece la pena comprarse esta Victorinox Off-White? La respuesta para mí es simple. No merece la pena comprarse esta Victorinox Off-White. ¿Por qué, Marcos? Porque pesa muchísimo el precio que le han puesto. 450 euros de media por esta navaja me parece, me parece un robo. Me parece un robo. No podemos tragar con todo lo que Victorinox saca a la venta. No puede ser. De verdad, no puede ser. Habrá coleccionistas que lo compran absolutamente todo, todo, ¿vale? Y que obviamente quieran hacerse con ella. Yo ahí lo respeto. ¿Queréis comprarlo todo? ¿Queréis tenerlo todo? Comprarosla. ¿Tenéis dinero? Comprarosla. Perfecto. Pero para el usuario que se lo esté pensando en plan, es limitada, son 3.000 unidades, es algo raro, ¿merece la pena? No. 450 euros por esta pieza me parece que no merece la pena. No creo que debería de costar más de 250 euros esta pieza. Es verdad que obviamente tiene que ganar Victorinox, tiene que ganar Off-White, la han hecho muy limitada y con eso han querido pues incrementarle el precio. Es muy limitada, le incrementamos el precio. Pero chicos, sinceramente, hay Damasco espectaculares, en cachas espectaculares, con hojas espectaculares que valen mucho menos que esta Off-White. Y ojo, porque a mí esta Off-White, sinceramente, me ha gustado. Me ha gustado la historia que hay detrás de ella, me ha gustado la historia que cuenta, o sea, en sí me ha gustado. Lo que no me ha gustado ha sido el precio. Y ojo, chicos, porque yo creo que a partir de ahora esto va a ser más habitual en Victorinox, porque ya lo adelanté en algunos directos y es que Victorinox ha dicho, un poco en petit comité hace como unos meses, que quería convertirse en una marca más premium. Y posiblemente, para llegar a ser una marca más premium, tenga que sacar cosas más premium y más caras. Pasaron con las últimas Classic Brilliant que sacaron, que son muy chulas, pero son muy, muy caras. Ha pasado con esto, se han asociado con una marca de lujo. No olvidemos que Off-White es una marca de lujo y han sacado esta pieza de lujo. ¿A qué precio? 450 euros. No me cuadra. Me parece muy cara. Y ojo, os digo algo, esta pieza es mía. Nadie me la ha dejado, se la ha comprado a otra persona. Esta pieza es mía, pero para todos los que os estéis preguntando si merece la pena o no, vuelvo a repetirlo, para mí no merece la pena. No podemos pagar por todo lo que Victorinox saque, porque esto va a ir a más. Va a ir a más. Y cada vez van a sacar más piezas y más piezas y más piezas y más caras. Cuando estoy a favor de Victorinox lo digo, y cuando hay cosas que no me gustan de Victorinox, lo tengo que decir también, ¿cómo no? Y me parece que 450 euros por esta pieza no merece la pena. Nada más, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y, sobre todo, qué os ha parecido esta Victorinox Off-White. Recordad, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like. Suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Big Spain, en el último vídeo del año, que si no hay novedad, será el vídeo de las Classic Brillant. Nada más, esta navajita se va para la vitrina, pero, pero, madre mía, muy, muy cara, Victorinox. Victorinox, os habéis pasado mucho. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!